Te extraño Cómo se extrañan las noches y las estrellas Cómo se extrañan la mañana bella No estar contigo ni te extraño Vean qué rolaza, buenas tardes Buenas tardes, vean qué rola, qué voz Escucha un segundo, Benjamín ¿Qué voz, qué rola? ¿Cómo estás? Ya no se ve aquí, pero mira, me voy a bajar ¿Dónde está tu solmate? ¿Dónde está tu solmate? Mi solmate está aquí Y se las voy a presentar porque a veces el algoritmo trabaja para cosas buenas y me da mucho gusto Esta es una de las pláticas más esperadas Por lo menos para mí y ahorita van a ver por qué Me da muchísima, muchísima alegría esta conversación Porque son de esas conversaciones que uno no espera Que uno no programa Y que a veces la vida te da ciertos regalos Entonces, les voy a platicar la historia del personaje que está aquí enfrente de nosotros No sin antes saludar a todas las personas Me quise conectar ya por video, por Telegram Pero todavía no nos deja, creo, por acá Les voy a platicar la historia de Benjamín Mayer Benjamín, primero, es una de las almas más viejas Si me permiten la expresión Una de las almas más viejas que yo he conocido No por temporalidad, ni por situación física Sino por el conocimiento y por la sabiduría De esas personas cósmicas ¿Se acuerdan de la raza cósmica? Universitaria, vasconcelista Bueno, yo no tanto vasconcelista, pero sí universitaria Pero Benjamín Mayer es un, primero es mexicano Lo cual me da mucha alegría Fundador de Raíces Su abuelo Fundó una de las primeras instituciones Pues de la comunidad judía en México El Comité Israelita de México Y él, más que encerrarse en un gueto Profundizó sobre lo que, pues más me llama la atención Que es la conciencia crítica Benjamín tiene, pues un, digo, múltiples esfuerzos La verdad es que ahora les voy a platicar un poquito de su producción literaria Nomás vean acá la cantidad de cosas que tengo ya preparadas Pero Benjamín es un pensador sui generis Es de verdad sui generis Es una de las personas que está convencida de lo que significan los ecosistemas Del pensamiento no único Y sin mayor preámbulo Para que todas y todos lo escuchen Lo conozcan Y sobre todo dialoguemos Le voy a dar la bienvenida De verdad, Benjamín, gracias Gracias por aparecer en mi vida Gracias por ser mexicano Y gracias por estar hoy aquí No, imagínate Bueno, con senda bienvenida Este, me pones de todos los colores Es un enorme, enorme placer en verdad, Simón Y pues efectivamente ha habido Pues una confabulación No sé si de los astros Pero al menos sí de De la lectura que de nuestros proyectos hacen otros Lo cual siempre es interesante Y pues un conocido para mí Amigo en común Nos puso en contacto Dilo Y bueno, es muy interesante que te lean de lejos Y te digan, ¿sabes qué? Tienes que hablar con En este caso con el gran Simón Levy Y pues tuvimos una conversación realmente entrañable Un encontronazo Donde nos dimos cuenta de Pues un montón de cosas que compartimos Sobre todo nuestro quehacer Y pues es un enorme gusto Y una enorme sorpresa, Simón Una sorpresa También este Pues muy entrañable Como la conversación que tuvimos Entonces pues te agradezco de verdad Tu calurosa bienvenida Y pues estoy muy entusiasmado Del diálogo contigo Ya iniciado Y lo que podamos avanzar desde luego Hoy mismo Pues para que te conozcan Benjamín es de entrada Es psicoanalista Con esto estoy dando un tema muy importante Es psicoanalista Segundo Es fundador Del Instituto de Estudios Críticos Y de una plataforma que se llama Critical Switch Extraordinaria Ahora les voy a platicar Que tiene que ver con 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 óminis Pero sí Tuvimos una plática provocadora Y si es que algún día escucha esto Pero si no seguro le van a llevar el chisme Le quiero dar las gracias a Adalberto Palma A mi mentor, amigo, maestro Expresidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores Pero sobre todo un gran maestro De vida Adalberto Gracias por haberme presentado a A Benjamín Y bueno ya Quitémosle los rollos Y vámonos directo al grano Benjamín Hoy es una de las conversaciones De verdad que te decía Para mí más esperadas Porque estoy convencido Que cada día nos enfermamos Más de juicio Nos enfermamos cada vez De Más ideología Y de menos pensamiento crítico Si tú te acuerdas De Durkheim Uno de los Pensadores De mi punto de vista Sociológicos Más importantes Y que hace un análisis Del suicidio Tiene una de las frases Más maravillosas Que yo puedo recordar Que dice Una mente Que cuestiona todo Al no ser lo suficientemente fuerte Al no ser lo suficientemente fuerte Para soportar el peso De su ignorancia Corre el riesgo Benjamín Corre el riesgo De cuestionarse a sí mismo Y ser envuelto en la duda Que no más Que belleza Este es Durkheim Y luego Yo De pronto Las cosas más preciadas Para mí son los libros Y cuando Tú me regalas Este libro Que le quiero recomendar A toda la gente Que es una maravilla Maravilla de libro Lo primero que hago Es abrir el libro Y creo un poquito en la Llámale metafísica Coincidencia Llámale Pero Apenas abro el libro Y fíjate Lo que te voy a preguntar Y el preámbulo Y en tu libro dice Entre ciegos Nadie se burla De tener ojos Entre ciegos Nadie se burla De tener ojos La ceguera Es la única nada Que obra en todo La ceguera Es la única nada Que obra en todo Y que favorece Que sólo así sea posible Lo probable Y ve esta otra Maravillosa Maravilloso Dice Los ojos ven Pero no son ellos Los que evocan Lo que vieron Se ve incluso Contra la voluntad De ver Mira Lo hemos conseguido Sin ver Y contra los ojos De todos Lo demás Extraordinario Benjamín ¿Por qué Hoy Cuando Vas caminando Por la calle Y te encuentras A una persona En situación De calle Es más El morbo Porque el medio De comunicación Lo entrevista Y la persona Habla Con una estructura Verbal Lingüística Muy propia ¿Por qué La comunidad Por qué La gente Le pesa O le llama Más la atención El morbo Del individuo Que habla bien Pero que vive En situación De calle A la situación De su pobreza Y por qué Cuando vemos A otras personas En la calle En situación De calle ¿Por qué No nos llama La atención Y pensamos Que es normal ¿Dónde están Nuestros ojos Benjamín? ¿Qué le está pasando A nuestra mirada? Pues Así como Para empezar ¿Verdad? Para empezar Mira Te agradezco muchísimo Tu cuidadosa Lectura Tu pasión Por Por todo lo que El lenguaje Nos permite Mirar Desde nuestra Ceguera Justamente Es una pregunta Bien interesante Bien compleja La que haces Porque Pues Evidentemente Es una situación De estar Lampareados ¿No es cierto? Es una Es una enorme Distorsión Lo que describes Y es muy interesante Porque en algún Sentido Los medios Pues viven Permanentemente De esa distorsión Es como si Estuviéramos Permanentemente Estimulándonos Con esa distorsión Que en el fondo Yo creo que Lo que esconde Es un gran rechazo Y una imposibilidad De asimilar La dureza De lo que está En juego Entonces Es el morbo Es como hacerte Una película Pues este Brillosa De algo Que en realidad Te está Dando Pues una patada Y que Te está Interpelando Profundamente Pues a ti Y a toda Tu forma De vida Toda esto De estabilidad Tus presuposiciones Y demás Entonces Pues en vez De recibir El golpe Y humildemente Mirar hacia adentro Y tratar de entender Qué es lo que está pasando Pues viene esta especie De espectacularización Que en el fondo No es sino una forma De asimilar Eso tremendo Que no tiene lugar En la forma previa De pensar las cosas Como de empaquetarla Hacer un regalito Y más o menos Este Ofrecértelo como un bocado De consumo Y demás Y creo que es bien importante La pregunta que haces Porque Apunta precisamente A tratar de De ir más allá De esa veladura De ese lampareo Tratar de mirar Qué es lo que está más allá De esa luz Excesiva ¿No? Que te nubla la vista Y que no te permite Tocar Pues lo que realmente Está pasando De manera concreta Y Y bueno Me Me alegra mucho Pues que estés Aludiendo A esta experiencia Que tú tuviste Por lo que entiendo Estás aludiendo a eso O sea Como de hacer contacto Escuchando La singularidad De lo que está en juego En una aparición En una pantalla Donde Escuchas la voz Y te dejas Atravesar por ella En vez de irte Con el relato Pues mediático Que termina Por supuesto En el siguiente corte comercial Y que rápidamente Te hace olvidar Pues todo lo que está Ahí en juego ¿Dirías que es así? De entrada estoy Contrastando Primero tu punto de vista Y luego vamos a entrar A la contradicción Y vamos a hablar De la dialéctica Estoy leyendo Lecturas en acto Lecturas en acto Testimonios De la negación Tabasqueña Por Etelvina Bernal Retratos escritos Por Andrés López Fernández Aforismos Sobre lo visible Y lo invisible Por Eligio Calderón Que es de donde estoy Haciendo en este momento La cita De las frases De los aforismos Que dije Y animaciones Por Magal y Lara Este es un compendio Que hace Benjamín Lecturas en acto Extraordinario libro Y luego De pronto Pues abro otro libro Extraordinario Que me provoca Tantas cosas El fotógrafo ciego El fotógrafo ciego De Edgen Babkar En México La verdad es un librazo Y escuchen esto Que Escribe Hans Saetele ¿Qué es la mirada? ¿Qué es la mirada? En la mitología De varios personajes Que nos permiten Ahondar en ella Edipo Al final Se arrancó los ojos Y estos lo miran No No lo miran a él Miran eso Que Jax Lacan ha llamado Su propia Conscupiscencia Sodoma y Gomorra Petrificación Y esta es La palabra Y La sentencia Para mí Particular Sodoma y Gomorra Petrificación A quien mira Hacia atrás Hacia el pecado Orfeo Mirada inevitable Que le surgió Al deseante Resto de un cálculo A ver A ver Maestro de maestros ¿Por qué es un pecado Voltear al pasado hoy? ¿Por qué hoy El conocimiento Tiene que ver con Consumir todo el tiempo Presente Y con consumir Expectativas Cuando lo único Que tenemos que hacer Es Generar Un proceso De epistemología Que nos lleva a entender La experiencia No la expectativa ¿Qué le está pasando A la antropología Humana? Benjamín Platícanos Para que todo el tiempo Esté buscando El futuro El futuro El futuro El futuro La expectativa Hincharnos De expectativa Pero no volteamos A Sodoma y Gomorra Porque Voltear al pasado Es pecado Es chafa Es aburrido ¿Por qué No entender La historia Y por qué Construir la expectativa Y por qué Entonces En consecuencia Generamos Marketing De pensamiento Y no conciencia Como tal Del pensamiento ¿Qué nos está pasando? Pues Me parece que Es otra versión De lo que estamos Comentando ¿No es cierto? Es decir Estamos enfermos De sentido Estamos enfermos De De entenderlo todo De saberlo todo De controlarlo todo Y ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea Ese es el diagnóstico Vamos Yo te quiero Te quiero provocar Como psicoanalista Ayúdanos Claro, claro Este Te agradezco La Pues Es un Digo Lo puedes ver Desde distintos puntos de vista Pero Pues vamos a decir Que es una voluntad de poder Que hoy Se Pues se expresa A través de un Hipernarcisismo Donde todos Nos referimos A nuestra propia medida A nuestro propio vocabulario Es decir Que realmente Nos ¿Puedes decir a las personas Pero aunque te interrumpa A las personas que nos ven Porque no todos saben ¿Qué es hipernarcisismo? Pues una infatuación Con la propia imagen ¿No? Donde Donde uno lo que mira Es una proyección De sí mismo En cualquier dirección Que lance la mirada O sea Ser Simone Levy Pues Fíjate Que Que no Te voy a decir por qué Yo creo que sí Este Pero ¿Sabes qué? Me sorprendió mucho Al Al diálogo contigo Y te lo digo sinceramente Tienes un conocimiento De ti mismo Y por lo tanto De tus propios puntos de fuga Bastante notorio Y Pues claramente Pues tienes que tener Una seguridad en ti mismo Pues muy grande Y Digamos Un Un O sea Cargas con una imagen De ti muy fuerte Has hecho un montón de cosas Y creo que sin eso No podrías haberlas hecho Y las continúas haciendo Digo Realmente yo Siento que todavía No me acabo El universo De cosas En las que estás metido Este No sé muy bien Cómo le haces Y si uno mira Digamos A tu historia También es Este Notable Digamos Para Para muestra El botón De tu De tu aventura china Que es Este Pero ya te desvié Mejor regrésate Ahorita hablamos de mí Este Ya ves Cómo no eres tan narcisista Como tú crees Que canijo eres Me regresaste Una sopa De mi propio chocolate Perdóname Regrésate al punto Este Entonces Digo Lo cierto es que En la mediósfera Si Si construimos Pues estas Megafiguras De nosotros mismos Se amplifican Nuestra imagen Nuestra voz Nuestras opiniones Este Pareciera que Todo lo podemos A través de esos Tentáculos Y demás Pero bueno Vivimos En una época Pues de una Autorreflexividad Tremenda Creo que El universo Desbordante De las selfies Sería Muestra suficiente De ello Y eso Nos impide Mirar Justamente O sea Digamos Darnos cuenta De que estamos Ciegos A nuestra propia Ceguera Wow Estamos lampareados Estamos ciegos A nuestra propia Ceguera Ajá Que es la Fíjate que es la Forma en que Después de muchos Años de trabajar Con este querido Amigo fotógrafo Ciego esloveno Eugen Boucher A quien conocí Pues desde En los Al final de los Años 90 Es Es al final La definición Que Que Me pareció Mejor Para entender Lo que son Los no ciegos Muy mal llamados Videntes Los Los llamados Videntes Solo somos ciegos A nuestra propia Ceguera Estamos Este Digamos Convencidos De nuestra propia Omnipotencia Y eso También es un Lampareo Como lo que Decíamos antes Y creo que Estas proyecciones Locas al futuro Que niegan Por ejemplo El estado Realmente Cataclísmico En que nos Encontramos Planetariamente Con lo que Se puede Resumir En la En el sintagma Del caos Climático Que no Cambio Climático Porque de cambio No tiene nada Es realmente Un caos Climático Y tantas Otras cosas Que están En curso Que son Tremendas Digamos Ese Lampareo Nos impide Enfrentar Pues El embate De Pues De estas Referencias Que lo que Hacen Es desordenarnos Profundamente Desordenar Nuestra forma De entendernos Nuestros sentidos Nuestras expectativas Por supuesto Y creo que De ahí Es Pues que yo Rescato Y creo que Compartes mucho De esto Conmigo Pues la referencia A la ceguera Como un instrumento Justamente Digamos Como de Retornar Digamos Del mundo Del lampareo Y del excesivo Sentido Y de la excesiva Referencia A uno mismo Como para Salirte de ese Juego de espejos Y poderte Plantear Las cuestiones Frescamente Ajá Ok Eh Antes de hacer Un ejercicio Contigo En donde Me sienten El diván Vía instagram Contigo Y se haga Público Aquí mismo En el mismo Libro De babcar Dice Se trata De la presencia De la mirada En tanto Que en ella La vista No es primordial Es decir De la mirada Como un acto Del sujeto Que no supone Un proceso Óptico Estamos ante Un acto Cuya singularidad Se revela Más bien En el hecho De que puede Prescindir De lo óptico O mejor Dicho Sustituirlo Por un aparato Y yo Metafóricamente Utilizo Aunque Recuerdo muy bien Que te pregunté Que si esto Atendía a la Literalidad De la ceguera Y me dijiste Que sí Permíteme Me da mi licencia De usarlo De manera Metafórica Porque ese aparato Para mí Es la ideología Yo Todos los días En la mañana Hago una meditación Y me despierto Como tienes toda la razón Soy muy severo Conmigo mismo Y me despierto Siempre pensando En los errores Que cometí El día anterior Entonces Cuando platiqué Contigo Y me fui caminando Ahí en la Ciudad de México Y me quedé Muy cargado De energía Y empecé a pensar Un poco En todo esto Que Primero En cómo me estabas viendo Porque siempre Un psicoanalista No te mira Te observa El psicoanalista Te desnuda Con la mirada Y el psicoanalista No te pide perdón No te pide permiso Te pide perdón Para Para adentrarse En lo más profundo Y creo yo En la conciencia De la no conciencia En puntos En donde nosotros Ni siquiera sabemos Que existimos Entonces Se me quedó Esa mirada tuya En mí Y te quiero preguntar Lo siguiente Desde mi propia Perspectiva Yo creo que hoy Los seres humanos Tenemos Dos Planteamientos O dos Diagnósticos Importantes En mi punto de vista O por lo menos En mi caso Los seres humanos Hemos crecido Con un déficit De atención Permanente Entonces Por eso El otro día Escribí A todas Aquellas personas Que han sido Víctimas Conscientes Inconscientes De la indiferencia De la indiferencia Entonces Por un lado Tenemos este déficit De atención Pero por el otro lado Tenemos un superávit De depresión O sea En términos Económicos Psicológicos ¿Por qué Todo el tiempo Benjamín Estamos buscando Si tú estás hablando Yo estoy hablando Contigo ¿Por qué Es lo que hace Que yo desvíe Si te tengo Físicamente Enfrente Físicamente Enfrente ¿Por qué Me llama más La atención El teléfono El WhatsApp El Telegram El Instagram El mensaje De la red social Que la persona Que está Enfrente de mí ¿Por qué Todo el tiempo Estamos compitiendo Con otro tipo De atención Cuando lo que Estamos buscando Es reclamar Atención propia Y no somos Capaces De darnos A nosotros Mismos Un proceso De diálogo Con nosotros Es decir Yo creo Que estamos Corriendo Permanentemente Huyendo De nosotros Mismos Por este Por esta Depresión Que tenemos Y por este Déficit De atención Pero ¿Por qué Vamos replicando Lo mismo? Es decir Yo no te Atiendo A ti Voy a atender Otra cosa Que está Alrededor De mí ¿Qué Nos está Pasando Benjamín? Pues Me parece Que Nuestras Redes Nuestros Celulares Nuestro Telegram Remiten A nosotros Mismos Son nuestra Burbuja De Autorreferencialidad Y Bueno Se ha Mencionado Mucho En la esfera Social Y política Como Las redes Fragmentan Las comunidades Y generan Burbujas Es algo Que se ha Discutido Mucho En los casos Electorales Donde Pues Te van Diciendo Eso Con lo Que tú Estás De acuerdo E incluso Bueno Se presta Toda clase De Formas De Manipulación Entonces Creo Que nos Cuesta Trabajo El Diálogo Con Con el Otro Y Estar Frente A Frente Creo Que nos Llega Incluso A Angustiar Porque Justamente Se escapa Esa Burbuja Así Sea De Momento Y De Manera Parcial O Hasta Microscópica Mientras Que Los Mensajes Este Todos Los Llamados Que nos Hacen A los Que estamos Permanentemente Alerta Pues No Hacen Sino Alimentar Esa Autoreferencialidad Narcisista Como la Llamé Y Pues Estamos Adictos A eso Y Creo Que Lo Que Mencionas De Esta Depresión Que Es Real Este Uno De Nuestros Estudiantes En el Instituto Escribió Un Trabajo Extraordinario Sobre Eso Digamos Creo Que Se Deja Describir Con Lo Que Los Economistas En Los Años 80 Del Siglo Pasado Ya Describían Como La Estanflación ¿No? La Estanflación ¿Qué es eso? O sea El Estancamiento Y la Inflación Al Mismo Tiempo Ok En Donde Por Un Lado Estás Hiper Estimulado Y Por Otro Lado Estás Deprimido Arrastrándote En El Piso Y Necesitas Todo El Tiempo Estímulos De Todos Tipos Mediáticos A ver ¿Por qué Pasa Eso? Cuéntanos ¿Por qué Pasa Eso? Mira Yo Creo Que En Términos Generales Y sé Que Esto Es Uno De Los Temas Que Compartimos Muy Ampliamente Y De Muchas Formas Este Realmente Estamos Viviendo Un Colapso De Un Paradigma Civilizatorio Anterior Pero Muy Amplio Y Muy Yo Creo Y Psicoanalíticamente Me parece Que es Posible Decir Que Esa Especie De Horizontalización Que Tiene Que Ver Con Este Colapso Porque Lo Que Colapsa Son Estas Instituciones Verticales Las Figuras De Autoridad Teológicas Que Se Reproducen Digamos En Todo El Cuerpo Social E Institucional Pasamos Pues De Como Se Ha Descrito De Una Sociedad Disciplinaria A Una Sociedad De Control Es Es decir Una Sociedad De Redes Y De Sistemas En Donde Esta Horizontalización General Esta Caída De La Referencia Paterna De La Referencia Teológica De Las Figuras De Autoridad Y Demás En Realidad En El Fondo Nos Deja Bastante En Una Situación Como De Perros Sin Dueño Y No Porque Haga Yo Una Apología De Esa Verticalidad Para Nada Por eso Me Dedico Al Pensamiento Crítico Y He Procurado No Solamente Pensar Sino Generar Dispositivos Instituciones Formas Formas De Vinculación Social Que Sean De Naturaleza Crítica Y Justamente No Teológica O sea No Soy Para Nada Un Conservador En ese Sentido Pero Por lo Pronto Hasta Que Encontremos El Modo De Esas Nuevas Formas De Organización Estamos Huérfanos Así Como Se Sentían Huérfanos Las Generaciones Del Siglo XIX Y Después Ya Con La Primera Guerra Mundial Digamos Todos Aquellos Que Se Sentían Olvidados De Dios En Eso Que Nietzsche Bien Llamó La Muerte De Dios Y Refería A La Primera Guerra Mundial Porque Es Un Momento Como De Desvalimiento Muy Doloroso Muy Destructivo De Los Ciudadanos Por Parte Del Estado Es Es Como Si Se Hubiera Caído Lo Que Sostenía Psíquicamente También A Que Zonas Y Creo Que Eso Te Deja En Este Estado En Resumidas Cuentas Digamos De Estanflación Como Dicen Los Economistas Pero Anímicamente En Una Especie De Depresión Que No Es Más Que Una Autorreferencialidad En La Que Nadamos Y En La Que Sufrimos Y En La Que Al Mismo Tiempo Como Decimos Con Lacan Gozamos O Se Nos Regodeamos En Nuestro Sufrimiento Y Estamos En Un En Un Permanente Círculo Vicioso Con Respecto A Él Correcto Quiero Hacer Maestro Del Psicoanálisis Quiero Hacer Un Ejercicio Para Llegar Al Punto De Los Ecosistemas Y Al Punto De Las No Personas En La Solución De Las Problemáticas Yo Era Yo Creo Benjamín Que Entre Más Transparente Es La Vulnerabilidad Más Poder Conquistas De Ti Mismo Nos Han Enseñado A Ser Superman A Ser Hulk A Ser Las Personas Que Tenemos Que Resolverle La Vida A Los Demás Cuando No Somos Capaces De Resolver La Propia Vida Nos Han Enseñado A Confiar En La Expectativa Pero Se Nos Ha Olvidado La Generación Y La Creación De Responsabilidad Propia Si Todo El Tiempo Estamos Esperando De Otro Estamos Dependiendo 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 Fui Un Niño Muy Deseado Casi No No Vivo Nací De Siete Meses Casi Casi Siete Seis Meses Al Final Y Fui Un Niño Sobre Protegido Mucho Sobre Todo Por Mi Mamá Y Por Mi Papá También Mi Mamá No Me Dejaba Cruzar Una Calle Solo A Los O Nueve Años Y Mi Papá Me Quitaba La Mano ¿Por Qué Una Persona Muy Inseguro Muy Inseguro Muy Acomplejado ¿Por Qué Una Persona Que Tiene Esos Signos De Acomplejamiento De Inseguridad ¿Por Qué Me Voy Al Otro Lado Al Otro Lado Completamente De La Soberbia Del Narcisismo Del Ego ¿Qué Pasa En Eso Cómo Cómo Se Juega El Pimponeo De Un Lado A Otro Tiene Que Ver Con Un Proceso De Supervivencia ¿En qué Consiste Profesor? Querido Te la voy A hacer Porque Lo que Un Psicoanalista Responde En este Punto Por Supuesto Es ¿Tú Qué Piensas? Cuéntanos Tú Pero Lo Digo Este Digamos Entre broma Y broma La verdad Asoma Lo Digo Porque En Realidad Este A Diferencia De Lo Que Mucha Gente Cree Los Psicoanalistas No Trabajamos Con Manuales Que Nos Digan Cómo Está Diseñado Un Proceso Personal Como El Que Tú Generosamente Nos Acabas De Compartir Como Tampoco Tenemos Manuales De Interpretación De Sueños Como Para Saber Me gustaría Que Toda La Gente Lo Comprendiera Pero Está Bien Dilo O sea De De todas Maneras Te Voy A Decir Lo Que Pienso Por favor Pero Es Bien Interesante Pues Que Hablemos De Esto Públicamente Porque Efectivamente Más Que Más Que Llenos De Saber Le Damos Lugar A La Singularidad Del Saber Que Produce El Otro Y Que Produce La Experiencia Del Otro Entonces Si Te Fijas En Tu Propia Descripción Tú Ya Nos Brindaste Una Respuesta Porque Pues Claramente Lo Has Descrito Como Un Mecanismo Si quieres Compensatorio Porque Claro Uno Se Tiene Que Armar De Alguna Forma Todos Cogeamos De Algún Pie O Dos Y Todos Generamos Mecanismos Con Insumos Culturales Sociales Institucionales Políticos Y Demás Como Para Sobreponernos Y Pues Andar Con Las Prótesis Que Logramos Generarnos Y Entonces Creo Que La Palabra Precisa Si Ya La Notaste Es La Palabra Prótesis Eso Que Chulada Y Bueno La Cultura En El Fondo Es Una Colección De Aparatos Prostéticos Que No Es Lo Mismo Que Prostáticos Si Me Permite Este Claro Porque Necesitamos Y Sabemos Que Somos Una Criatura Muy Peculiar Porque Nacemos Desvalidos Y No Podemos Valernos Por Nosotros Mismos Es Esa Gregaridad Social Que Hemos Redescubierto Me Parece En Esta Situación Pandémica Cuando Hemos Estado Enfrentados Al Aislamiento Y Y A La Reducción De Los Contactos Con Otros O sea Verdaderamente Necesitamos La vida Social Para Construirnos Las Prótesis Que Necesitamos Muy Íntimamente Para Para Ser Nosotros Mismos O sea La Prótesis No Es Algo Ajeno A Nosotros Sino Que Forma Parte De Nuestro Mismo Ser Es decir ¿Cuál Sería En mi Caso Por ejemplo La Prótesis Digamos El Proceso Del Complejo ¿Cuál? Nomás Para que Quede un Poco Más Claro Bueno Todo Lo Que Has Hecho Tu Persona Pública Tan Robusta Tan Dinámica Tan Llamativa Me Parece Que La Forma En Que Estableces Este Diálogo Pues Con La Gente Que Dialoga Contigo Públicamente Como En Este Mismo Momento Tu Misma Disposición Hablar Conmigo De Este Modo Digamos A Cielo Abierto Pues Todo Eso Forma Vi Un Comentario Que Me Gustó La Idea De Una Coraza Que Es Este No Simplemente Para Protegerse Sino Para Vertebrarse ¿No? Es Como Si La Armadura Del Caballero Este No Fuera Simplemente Para Proteger El Cuerpo Sino Para Mantener Su Integridad Como Frente A Una Osamenta Que Estuviera Incompleta ¿No? Y entonces La 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 Dura Claro Que Te Protege Pero Sobre Todo Te Articula Ok Bueno Es muy Común Y creo Que Todos Conocemos Esta Experiencia Y la La Compartiste También Hace Rato Pues El El Lado B De Esta De Esta Experiencia Pues Es La Autocrítica Muy Fuerte Digamos Esa Autocrítica Que Uno Pues Como Que Le Carcome Que Te Produce Pues Inquietud Sensación De Estar En Falta Contigo Mismo Y Demás No No Eso Si No Porque Ese Ese Tema Judeo Cristiano De La Culpa Conmigo No Va Para Mí Al Contrario No Tiene Que Ver Con Un Proceso Axiológico Sino Simplemente Tiene Que Ver Con Un Tema Ontológico Soy Soy Y Al Final No Me Juzgo Soy Y Evoluciono Pero Pero Al Punto Al Que Quiero Llegar Vamos Te Agradezco Profesor De Psicoanálisis Vamos A Dejarme A Mí Por Un Segundo En El Año 1989 Y Vamos A Trasladarnos Toda Proporción Guardada Vamos A Trasladarnos A Landsberg Después Del Puch En Donde Hitler Está Con Si No Me Equivoco Con Hess En Landsberg Cuando Está En la Cárcel Y Empieza O Continúa Escribiendo Mein Kampf Mi Lucha La gente va a decir Que tiene que ver México Ciudad de México 1989 Ahí voy Ahí voy Aguanten Este Tampoco Todo está Chiflado Pero entonces Cuerda Separada Como decimos Los abogados ¿Qué pasa Cuando El individuo Como Hitler Que hace El Puch Y Se Incuba Un proceso En Donde El Resentimiento Personal Se Institucionaliza Se Justifica Y Las Prótesis Individuales Del Individuo Llegan A Generar Todo Un Proceso De Justificación Económica Política Filosófica Jurídica Racial Cómo Cómo Individuo A través De su Proceso De no Coraza De su Proceso De no Reconocer Los Complejos En lugar De Utilizarlo Para otro Tipo De Situaciones Desde el Punto De vista Valorativo Utiliza Sus Propios Complejos Sus Propias Inseguridades Para Crear E Institucionalizar Una Nueva Filosofía Totalitarista Y Luego En 1933 A 1939 La Humanidad Un Pueblo Una Ciudadanía Adopta Los Complejos Del Individuo Y No Solamente Los Adopta Sino Que Se Transforman En Las Soluciones Instantáneas E Inmediatas Que Un Sujeto Absolutamente Acomplejado Le Resuelve La Vida O Le Busca Resolver La Vida A Millones De Seres Humanos En Depresión Económica Social Pero Sobre Todo Psicológica ¿Qué pasa? Me Me Parece Interesantísima Tu Deriva Porque Creo Que Nos Lleva A Decir Que Efectivamente El Tercer Reich Es La Construcción De Una Enorme Prótesis Que Respondía A Un Problema De Esas Mismas Proporciones Generado Por Muchas Condiciones A Partir Como Sabemos De La Derrota De Alemania En la Prótesis Mundial Y Un montón De Situaciones De Una Crisis Profunda Digamos Traída Por La Modernidad En Donde Lo Que Podemos Apuntar Es Quizá Que Las Prótesis Pues No Son Todas Iguales Y Creo Que Esa Esa La Gran Responsabilidad De La Producción Cultural De La Reflexión Social Yo Te diría Incluso Y Muy Deliberadamente Voy A Esto De La Imaginación Organizativa Para Generar Modos De Compensación De Las Propias Falencias Personales Y Colectivas De Un Modo Que Sean Prótesis Digamos Que Apunten A La Vida Y Que No Sean Mortíferas Y Apunten Al Final Digamos En Lo Que Desembocó El TCR Y En Lo Que Desemboca El Totalitarismo Y Los Digamos La Gama De De Las Violencias Fascistas Generales O sea Como Ese Todo Ese Profesor Nomás Un Tema Utilice A Hitler Como Un Tema De Fetichismo Del Autoritarismo O De Liderazgo Pero Agarra Quien Quieras Agarra Chávez Agarra Maduro Agarra Líder Que Tú Quieras Me Refiero Al Tema Del Liderazgo Porque Se Construye Liderazgo Utilizando Y Fabricando Reproduciendo E Industrializando Nuestros Propios Complejos Para Es Es decir No Se Conecta La Virtud De Un Ser Humano Con La Virtud De Otro Ser Humano Se Conecta La Suma De Complejos De Un Individuo Con La Suma De Complejos De Una Sociedad Y Eso Genera Una Bomba De Hidrógeno De Nitrógeno Y Explosiona ¿Por qué? Pues Si Entiendo El El Uso Alegórico Que Estás De Hitler Y Del Tercer Reich Lo Intentaba yo Continuar Pero Por supuesto En el Presente Lo estamos Viendo De Muchas Formas De Nuevo Porque No No Logramos Salir De Esta Minoría De Edad En Nuestra Experiencia Digamos Frente A La Enorme Adversidad Que Estamos Enfrentando Socialmente Entonces Digo Si Me Voy A Una Metáfora Teológica Pues Sabemos Que El Digamos Lo Diabólico Está Asociado Con La Figura De Un Ángel Caído Es decir Es Una Especie De Figura Paterna Oscura Que Se Contrapone Digamos A Esa Figura Luminosa Que Sería Digamos La Figura Divina Por Excelencia Es Un Poco Como Resolver Por Vía Tenebrosa Las Necesidades Que Tienes Que Son Reales Por Supuesto Y Que Hay Que Atender Y Que Son De Muchos Tipos No Solamente Psíquicas También Económicas Políticas Sociales Etcétera Pero Pero Para Tratar De Ser Más Claro En Esto Que Me Salió Un Poco Enrevesado Diría Con Con Walter Benjamin Que El El Fascismo Es Siempre Una Revolución Fracasada ¿No? Es decir Es Un Intento De Reforma De Dar Solución De Generar Una Prótesis Que Apunte A La Vida Y Sin Embargo Te Quedas Digamos Por El Camino Oscuro Al final Un Un Camino Autodestructivo Y por Supuesto Destructivo De Los Demás Genocida Por Lo General Que Produce Esa Bomba Atómica De Esa Enorme Enorme Violencia Social Entonces Realmente No Estamos Hablando De Cosas Inocuas Para Nada Y Creo Que Estamos De Nuevo En Una Enorme Digamos Una Crisis Que Es Consustantiva Con La Modernidad Misma Como Entender Cómo Es Que Podemos Organizarnos Cómo Podemos Plantear Nuestra Relación Con El Planeta Montados En Este Complejo Económico Industrial Que Pues La verdad Es que Nos está Llevando Por Unos Senderos Extraordinariamente Problemáticos Y Destructivos Digamos Lo que Estoy Diciendo Es Una Banalidad Pero Digamos Para Para Entender A Lo Que Voy Del Punto Antes De Para Conducir Al Ecosistema Es Como Un Individuo Que Nace En El Siglo Finales Del Siglo 20 Como Yo Que Con Mis Propios Complejos Y Mis Propias Inseguridades Fíjate Desde La Banalidad Que Es Que No Me Dejen Cruzar Una Calle Imagínate La Industrialización De Mis Propios Procesos Cognitivos Y De Mis Propios Complejos Pero El Sistema No Te Va Impidiendo Que Vayas Acumulando Tus Complejos Y acumula Resentimiento Y El Resentimiento Se Convierte En Una Institución Del Pacto Social Para Gobernar A Otros Que Hacemos Que Pasa Que En La Humanidad En La Historia Un Tipo Como Hitler Un Tipo Como Stalin Cualquiera De Estos Personajes No Puedan Impedirle La Sociedad La Reproducción Para No Nada Más Para Sí Sino Para Los Demás De Sus Complejos Y Que Esos Complejos Los Terminan Llevando Al Poder Que Es Lo Que Sucede Que Alguien Que No Puede Cruzar Una Calle Solo Sin Quererme Comparar Pero Es Digamos Desde Mi Propia Perspectiva Porque Yo No Quiero Ser Un Juzgador Simplemente Yo Me Analizo Desde La Desde El Pueda Resolver Nuestra 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 Vidas En Lugar De Comprender Lo Que Significa Los Ecosistemas Y Voy A Volver A Durkheim Cuando Hablaba De Los Cuerpos Orgánicos Vivos Los Cuerpos Sociales Sí Pues Digo Es Una Pregunta Muy Muy Este Fundamental La Que Planteas Yo Diría En Este Digamos Siguiendo El Tren De Nuestras Palabras Que Las Posibilidades De La Emancipación Fallida Son Infinitas Es Es decir Todos Los Seres Humanos Todos Los Grupos Estamos Permanentemente En Necesidad De Emanciparnos Porque Crecer Es Zanjarse Un Lugar En El Mundo Por Fuera Del Lugar Que Te Asigna Tu Herencia Familiar Historia Cualquiera Que Esta Sea Entonces Esa Emancipación Que Yo Digamos Describiría Como Un Proceso De Singularización O Sea Conquistar La Posibilidad De Tu Propia Posibilidad En El Mundo Y De Poderte Sostener A Partir De Esa Singularidad En Sociedad Lo Lo Cuál Es Bastante Complicado Eso Puede Fallar De Muchísimas Maneras Y Ese Fallar Puede Producir Desde Luego Enormes Quilotones De Resentimiento De Violencia De Impotencia De Digamos De Hallarte En Un Callejón Sin Salida Y Buscar La Salida Como Más Inmediata La Promesa Más Descocada ¿No? Como Una Forma De Conquistarla Entonces Por eso Lo De Walter Benjamin Es Tan Interesante Una Revolución Fallida Una Emancipación Fallida No Es Nada Evidente La Posibilidad De La Emancipación Personal O Social Y Por Lo Tanto Pues Los Caminos Posibles De La De La Oscuridad Política De La Oscuridad Social De La Oscuridad Personal Desgraciadamente Son Pues Sin Fin Y De Nuevo De Ahí La Responsabilidad Que Tenemos De Multiplicar Las Vías Para Que Esos Procesos De Emancipación Personales Y Colectivos Se Puedan Lograr Y Puedan Llegar A Sitios Digamos De Auténtica Emancipación Como Para Eludir Este Tipo De Abismo O sea Esto Tiene Que Ver Con La Instantaneidad Tiene Que Ver Con El Proceso de De Querer Resolver O Encontrar Problemas Soluciones Fáciles A Problemas Complejos Como Lo He Venido Platicando Con Diego Rusarín Y Que Al Final De Cuenta Se Une El Fascismo Con El Populismo Le Encuentra Sentido A Lo Que Estoy Diciendo Si Añadiría La Enorme Dosis De Desesperación De Angustia De Impotencia Que Que Suele Acompañar Todo Eso Digamos De Manera Muy Concreta En La Vida Si Por Supuesto Hoy Está Si Tú Pones En Una Balanza Entre Ser Inteligente Y Ser Justo Hoy Por El Proceso De Destrucción Creativa De Darwinismo Social Pues Mucha Gente Dice Yo Prefiero Ser Inteligente A Ser Justo A Ser Correcto Si Hoy El Hayatolismo Si Hoy El Narcotráfico Te Promete Dos Días De Felicidad Teniendo Todo Lo Que Materialmente Puedes Ver En Instagram A Tres Años O A Diez Años De Trabajar Para Generar Y Conjustar Tus Propias Soluciones Quién Sabe Si En Esos Tres Años Vas A Poder Tener Esos Dos Días De Felicidad Entonces Los Jóvenes Las Personas Se Entregan A Los Dos Días De Lo Instantáneo Por Ese Agotamiento Y Por Esa Desesperación Que Se Está Viendo Por Esa Competencia La Expectativa Es Correcto Sí Totalmente Y En Complemento A Lo Que Dices Y Esto Lo Lo Digamos Nos Hemos Detenido Un Poco En Eso En Algunos Proyectos En El Instituto En El Cual Trabajo Lo Lo Que Es Muy Interesante De Entender Y Creo Que No Hemos Entendido Es Que Las Organizaciones Criminales Y Los Actos Criminales En Realidad Son Formas De Hacer Familia En Sustitución De Las Formas Originales Colapsadas Ok Es No Es Simplemente La Persecución Del Beneficio Económico De La Sobrevivencia O De La Satisfacción A La Mano Frente A La Sensación De No Lograr Construirla A Lo Largo Del Tiempo Etc Porque Sabemos Que Hay Muchas Muchos Puentes Rotos Para Llegar Digamos A Esas Posibilidades De Fortalecimiento Personal Y Colectivo No Solo Es Eso Sino Que La Gremialidad Mismo De Las Bandas Y Digo Bandas Deliberadamente Las Bandas Criminales Las Bandas De Otros Tipos Las Mafias Que No Casualmente Están Siempre Asociadas Estructuras Familiares En Su Vocabulario Y Demás De De Hecho Son Un Solaz Para Personas Que Han Sido Por Muy Diversos Motivos Expulsadas De Las Estructuras Familiares Sociales Eso Digamos En Su origen Ok Estoy Platicando Con Benjamín Mayer Estamos Hablando Del Proceso De Construcción De Pensamiento Crítico Y Benjamín Te voy a Hacer Una Pregunta Si Esto Tiene Que Ver Con La Construcción De Las Democracias Y Los Partidos Políticos Desde Un Individuo Y Desde Una Familia Me Te Quiero Plantear A A Lo Estoy Equivocado En El Proceso De La Construcción Del Pensamiento Que Te Voy A Decir Vamos Suponer Que Una Persona Que Es Gay Que Es Bisexual Es Mi Impresión Mi Impresión No Quiere decir Que Esto Sea Que O Una Persona Que Es De Ultra Izquierda O Una Persona Que Tiene Una Digamos Una Una Personalización De Característica Que No Es Digamos Absolutamente Colectiva O Aceptada Porque El Individuo Prefiere O Busca Bueno No Prefiere Busca Crear Inmediatamente La Tribu El El Proceso En Donde Te Acerques Rápidamente Alguien Que Vive Una Situación Como La Que Tú Estás Pasando Es decir El Gregarismo La Getización Si me Lo Permites Y Cuando Te Dan La Libertad En Una Sociedad De Libertad De Derechos Yo Tengo Muchísimos Amigos Gays Muchísimos Y Muchísimos Amigos Que Tienen Pensamiento Que Piensan Que Creen En El Corán O En Fin Diferentes Situaciones Y Cuesta Me Ha Tocado Observar Que Cuesta Mucho Trabajo Que Les Se Sientan Más Cómodos Con La Libertad Que Con El Ecosistema De La Tribu No Sé Si Me Estoy Explicando El Punto Entonces Es Como Un Rechazo A La Libertad Cuando Es Más Sexy Lo Lo Gregario La Tribu Y Por Qué Entonces Esto Se Lleva Al Punto De La Formación De La Tribu En Un Partido Político Es decir Por Qué Si Te Están Dando Ya La Libertad Absoluta Para Que Seas Oye Puede Ser Gay Puede Ser Bisexual Oye Puede Ser De Ultra Izquierda Puede Ser De Ultra Derecha Puede Ser Lo Que Tú Quieras Por Qué Quieres Seguir Siendo Una Minoría Cuando Te Están Dando El Ecosistema De La Libertad Que Es No Sé Si Estoy Bien O Estoy Mal Si Estoy Si 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 Estoy Correcto En Lo Que Estoy Diciéndote Por Qué Pasa Eso Pues Mira Yo Creo Que Tu Observación Digo La Comparto Pero La Comparto Tanto Que Creo Que Aplica No Solamente A Las Comunidades De Orientación Sexual Sexogenérica Específica Si No A Todos En General A Nosotros Mismos Es Si Hay Algo Del Cachorro Humano Que Es Profundamente De Manada Aquí Podría Yo Pues Hacer La La Broma De Que Freud Nunca Duerme Que Esas Estructuras Fundamentales De La Constelación Familiar Si No Si No Están En Pie En Nuestras Familias De Origen Y Siempre Fallan De Alguna Forma O sea Pueden Fallar Más O Menos Pero Nunca Son Perfectas Desde Luego Hay Que Salir Al Al Mundo Social Y Recrearlas Y Si No Se Las De Un Modo Se Recrean De Otro Y Por Lo Tanto Yo Te Diría Que En El Fondo Y Esto Es Un Problema Grave Todas Esas Estructuras Formales La Democracia Incluida La Vida Institucional La Vida Económica Todo Eso Tiene En El Fondo Y Se Ve Muy Claramente En La Elite La Operación De Un Capitalismo De Compadres Que Es Una frase Que Usabas El Otro D En Una Conversación Es Donde Donde Es Un Club De Tobi Que Es De Nuevo Una Estructura Familiar Con Un Presidente Papá Que Un Poco Preside La Cos Y Los Hermanos Y Las Peleas Y Las Envidias Y Las Hermanas Por Otro Lado Con Lo Suyo Y La Tensión Entre Hombres Y Las Mujeres Y Después Multiplícale La Fragmentación Adicional A Partir De Identidades No Canónicas Como Aquellas A las Que Estás Eludiendo Pero El Fondo Del Asunto Es Que Tenemos Verdaderamente Una Pregunta Muy Seria Y No Solamente Por Ejemplo En México Sino En Todas Partes De Cómo Le Haces Para Que Esa Vida Social Pueda Transitar De Manera Neutral Y Fluida Auténticamente O sea Auténticamente Democrática Por Fuera De Los Amiguismos De Los Compadrismos De Los Amarres De Todo Esto Que No Son Simplemente Actos De Corrupción Para Generar Beneficio Sino Que Son Consustantivas Estas Prácticas A La Vida Social Misma Entonces Te Fijas Si Estoy En Lo Correcto Este Proceso Psicológico Tribal En Donde Nos Vamos Metiendo En Las Cuevas Y Nos Autoprotegemos Todos Lo Que Vamos Haciendo Es Generar Un Sentimiento De Pertenencia Tribal Y La Suma De Las Tribus A La Hora De Salir Al Ecosistema A La Sociedad En El Contrato Social Una Choca Con Porque Una Busca Una Cosa Otra Busca Otra Cosa Otra Busca Otra Cosa Y La Otra Otra Pero Hay Ciertos Comunes Denominadores De Todas Esas Tribus En El Contrato Social Absoluto Que Es Que No Te Maten Que Puedas Vivir La Seguridad La Salud Etc. Pero En Esa Cúpula En Esa Cúpula De Elementos Básicos Que Se Están Que Se Al Cuerpo Vivo Cada Vez Hay Una Distopía En Donde Los Seres Humanos Que Forman Parte De Esas Tribus Están Perdiendo Ya No Los Puntos Del Sentido Comuno De Unión Entre Las La Parte Intratribal Sino Que Dentro De Las Mismas Tribus Ya No Está Permitido Ser O sea Si En Tu Casa Te Corren Porque Eres Gay Si En Tu Casa No Te Aceptan Porque Eres Bisexual Si En Tu Casa No Te Puedes Sentar A Hablar De Derecha Cuando Eres De Izquierda O A La Inversa Ese Sentimiento Esa Construcción O Esa Industrialización Del Rechazo Permanente Tiene Que Ver Con El Fracaso De Las Democracias De Las Tribus De La Intratribalidad Y En Consecuencia Del Contrato Social Del Cuerpo Vivo Social Si Este Fenómeno Tan Marcado De Estos Identitarismos Tan Fuertes Que Son Los Contemporáneos Es 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 Fuertes Y Que Salen A La Esfera Pública A Forcejear Con Las Demás Y Justamente Creo Que Ahí Hay Una Captura En Este Familiarismo Caído O Medianamente En Pie Y Creo Que El Reto Digamos De Una Perspectiva Republicana Como De Estos Grupos Tiene Y Por Lo Cual Pues Estamos ¿Qué es Un punto De Fuga? ¿Qué es Un punto De Fuga Para Que La Gente Comprenda? Pues Digamos Lo Que Es Exterior A Estos Campos Identitarios Sin Lo Cual Los Campos Identitarios No Funcionan ¿No? Es Es Que Tú En Realidad Requieres De Aquellos Otros A Los Que Por Otro Lado Estás Enfrentado Para Sobrevivir Para Que Haya Intercambio Social Económico Cultural Para Que Haya Educación Salud Y Demás O O O Son Tus Salidas De Emergencia Existenciales Tus Puertas De Salida De Emergencia Existenciales Para Ser ¿O No? A Ver Si Lo Lo Que Estoy Tratando De decir Es Que Lo Que Llamamos El Pacto Social Y El Estado Como Para Que Funcione Tiene Que Ubicarse Como En Ese Punto De Bisagra De Todo Lo Que Cada Una De Las Identidades Particulares No Logra Ser Por Sí Misma Que Belleza Lo Que Acabas De decir Puedes Repetirlo Por Favor Perdóname Este A Ver Si Me Acuerdo El Estado Y El Pacto Social Estos Espacios De Esfera Pública Que Tan Fuertemente En Crisis Están Hoy Están Ubicados Para Que Y Deben De Estarlo Para Que Funcionen En El Punto De Fulgir Como Una Bisagra Para Lograr Lo Que Cada Una De Estas Tribus Y De Estas Identidades No Puede Hacer Por Sí Sola Y Para Sí Misma Es decir Entonces Estamos Reproduciendo Nuestros Propios Procesos De Rechazo Tribal Familiar Desde La Casa Y Vamos Escalando El Resentimiento Si no Me Si no Me Equivoco Con Lo Que Estás Diciendo Y Luego Interconectas El Rechazo Y El Resentimiento De Una Tribu Respecto De Otra Y Lo Que Estamos Compartiendo Prácticamente Son Frustraciones Entonces Mi Siguiente Pregunta Que Te Llevo Al Y Ya Luego Al Punto De Platicar A la Gente Porque Estamos Haciendo Este Diálogo ¿Por qué Si llevamos En una Crisis Permanente En donde La Democracia No es La Exposición De Nuestra Identidad Sino La Exposición De Nuestra Frustración En donde La Democracia No es El Espejo De Las Virtudes Del Ser Humano Sino Es El Espejo De Las Expectativas Fracasadas ¿Por qué Seguimos Insistiendo En un Modelo En donde Un solo Hombre Tiene que Ser Un Presidente En donde Un cuerpo Colegiado Tiene que Legislar ¿Y por qué Pasan Sexenios 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 Y todo Cambia Para que Nada Cambie ¿Por qué Nos cuesta Tanto Trabajo Darnos Cuenta Eso Pues Por el Mismo Motivo Que nos Cuesta Trabajo Trascender El Morbo Para Escuchar La Singularidad De La Persona En Situación De Calle Que Te Está Diciendo Algo Importante Por el Mismo Motivo Que Es Más Fácil Perderte En Tu Propia Imagen En El Espejo En Vez De Enfrentarte Pues Con 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 En 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 Los Demás Es Es decir Que Es Más Fácil Vivir En La Telenovela Y El Drama El Culebrón Familiar En La Dimensión Social Que Asumir El Costo De La Emancipación Que Es El Desafío De La Singularidad Pero A ver Benjamín Perdón Yo No Te Entiendo Una Cosa A ver Yo No Entiendo Porque Hay Que Ser Sadomasoquista O Hay Que Ser No Sé No Sé Ya Ni Que Adjetivo Calificativo Utilizar Oye Pero Yo Nací En Un País Que Desde Que Tengo Uso De Razón Desde Que Tengo Uso De Razón Hay Crises Económicas Y Todo El Tiempo Además Yo Fui Parte Del Sistema Político Me Salí Entré En fin Soy Tampoco Me Voy a Hacer De La De La Boca Corta Porque Todo El Tiempo Nos Estamos Quejando 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 Y Dejamos Que Todo Siga Igual Que Tiene Que Pasar Que Tenemos Que Hacer Para Abrir Los Ojos Y Para Comprender Este Proceso De Pensamiento Y De Consumo De Conciencia Por eso Al principio Hablamos De La Ceguera Que Tenemos Que Hacer Para Dejar No No Para Dejar Estar Ciegos Para Reconocer Que Estamos Ciegos Híjole Pues Es La Enorme Pregunta Y Sobre Todo En Dimensión Social Vamos A Aterrizar Todo Esto En Una Metáfora Simple A A Es Es la Pregunta Por El Destete ¿Cómo Dejas El Pecho Para Enfrentarte A Tener Que Alimentarte Tú Mismo Y Por lo Tanto A Tener Que Circular Socialmente Para Conseguir El Alimento Y No Depender Solamente Del Que Te Daba Tu Madre Cómo Nos Destetamos De Un Sistema Que Nos Da Tole Con El Dedo Y Que Nos Es Más Fácil Quedarnos Ahí Aunque Ya Leche Materna No Necesitemos Como Para Cursar Un Proceso Vamos A decir De Maduración Socialmente Que Nos Permita Hacernos Cargo De Nuestra Propia Alimentación Pues Es Es Un Proceso Muy Complejo Que Está Hecho De Muchas Cuestiones Tiene Que Ver Por Supuesto La Base Material De Nuestro Sustento Pero También Hay Un Proceso De Maduración Social Cultural Y Personal Que Tiene Que Ver Con Los Valores Clásicos De Las Ideas De Lo Que Es El Desarrollo Social Es decir No Solamente El Bienestar Económico La Educación El Acceso A La Cultura El Acceso Al Cuidado De La Salud Et C Para Que Todo Eso Genere Digamos La Posibilidad De Un Alumbramiento Ciudadano Que Te Permita Tener Formas Políticamente Más Maduras Y Podamos Efectivamente Destetarnos De La Telenovela Y De La Tole Con El Dedo En El Que Francamente Hemos Vivido Siempre Mira Yo Digo Este Desde El Punto De Vista Social Déjame Ponerte Un Caso El Otro Día La Semana Pasada Yo Hablaba De Los Músicos Y Hablaba De Los Escritores Tú Eres Un Estudiante Y En Tu Casa Te Dicen Cómo Crees Ser Músico Pues Eso Para Un Fracasado Ser Escritor Para Un Por Dios Cero Por Favor Que Va a Ser Escritor Que Va a Ser Músico Entonces Desde Ahí Viene El Rechazo Del Cual Te Estoy Hablando Y Creas La Frustración Entonces Te Vas Con Una Idea Preconcebida Que No Ser Tú Te Va a Permitir La Industrialización Económica Que Te Permita Ser Libre O sea Pero Bajo La Premisa De No Ser Tú Te Metes A la Universidad Bajo La Premisa Que La Recepción De Datos Te Va a Dar Cierta Emancipación Estudia Cinco Años Terminas Los Estudios Te Enteudas Porque La Mayor Parte Es Enteudas Y Sales De La Universidad Y Toda La Transmisión De Datos Que Te Habían Dado Prácticamente Te Vas Dando Cuenta Que Todo Eso Ya No Te Alcanza Para Tener Un Sueldo Digno Y Razonable Oye Papá Me Corrieron Y Hoy Estás Tocando Piano Papá Que Te Pasa Oye Dónde Está Tu Congruencia Me Estás Enseñando A No Ser Y Tienen Que Pasar 20 Años Para Que Te Des Cuenta Que Tú Que Tú Ahorita Estás Haciendo Lo Que Tú Querías Ser Que Onda Papá O sea Ese Proceso De Rompimiento Con La Expectativa En Donde Cada V Se Acortan De Las Personas Que Ya Ni Siquiera Es Que Tienen Ceguera Es Que Los Que Pueden Ver Están Perdidos Ya No Saben A dónde Voltear Ya No Saben Cuál Es La Verdad Oye Yo Si Puedo Ver Yo No Necesito Una Prótesis Pero Lo Que Me Están Diciendo Y Lo Que Me Están Obligando Y Lo Que La Sociedad Me Estaba Conduciendo A De Lo Que Yo Estoy Buscando De Mi Vida Entonces Al Punto Concreto Y Práctico Al Que Quiero Llegar Es Nos Van A Ver Jóvenes Y Nos Ven Aquí Muchos Chavos Y Muchas Personas Que Tenemos Que Hacer Para No Generar Porque Tú Y Yo Podríamos Estarnos Tomando Un Café Y Dialogando Tú Y Yo Es Es decir Porque estamos Colectivizando Esta Plática Y Esta Conversación Y Termino Nomás Diciendo Con Esto El Diálogo Que Generamos Tú Y Yo No Tiene Que Ver Con Un Proceso Filantrópico Del Conocimiento O Un Proceso De Caridad Del Conocimiento Si Tú Y Yo No Tomamos La Responsabilidad De Socializar Por Eso Te Hablé De Mi Caso Personal De Mis Propios Complejos Si No Tenemos Si No Normalizamos Que Tener Complejos Es Algo Natural Si No Normalizamos Que No Es Necesario Ser Superman Si No Normalizamos Que Decir Ser Gay Es Algo Normal Ser Bisexual Es Algo Normal Ser De Izquierda Es Algo Normal Si No Normalizamos Las Diferencias Y Las Seguimos Convirtiendo En Un Fetichismo Entonces Estamos Fabricando Permanentemente Este Proceso De Choque Entre Las Tribus Y Te Cuesta A Ti Y Me Cuesta A Mí En Tus Impuestos Y En Mis Impuestos Te Cuesta A Ti Porque Te Está Quitando Un Problema Con Tu Familia Con Tus Hijos Con Tus Primos Con Tus Vecinos Y Me Lo Quita A A Mí Es decir Un Problema Psicológico Personal Se Traduce Inmediatamente En Un Problema De Productividad Económica Así Que Los Economistas Que Me Están Viendo Los Jóvenes Que Me Están Observando Que Me Están Viendo Que Tiene Que Ver Te Loco De Levi Hablando Con Con Un Psicoanalista No 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 Con Otro Loco Dilo Dilo Con Otro Loco Entonces Lo Que Quiero Que Se De Uno Cuenta Es Que Si No Construimos Un Ecosistema En Donde Yo Me Hago Empático De Tus Complejos Y Tú Te Haces Empático De Los Míos Para Entendernos En Lugar De No Juzgarnos Vamos A Pagar Cada Vez Más Deuda Vamos A Ser Menos Productivos Y Cada Vez En Lugar De Crecer Económica Y Desarrollarnos Social Y Económicamente Lo Que Vamos A Industrializar Es La Tragedia La Muerte La Inseguridad O Sea Es Simplemente Digo El Chavo Que Vive En Michoacán Que Vive En Uruapan Te Lo Digo Porque Estoy Exportando A China De Verdad Es Mucho Más Fácil Sabes Que Hoy Tienes El Servicio De Administración Tributaria En México El Narco Tú Vas Le Tienes Que Pagar Derecho De Piso Y Los Jóvenes Se Meten Al Narcotráfico Porque En Dos Días Son Más Felices Y Ganan Lo Que No Ganan En Diez Años Te Fijas Lo Práctico De Lo Que Estamos Platicando En Tu Casa No Tienes Olvídate De Que Comer No Te Aceptan Te Pegan Hay Violencia Familiar No Te Aceptan Como Tal Pues Es Eso Lo Que Tú Dijiste Es La Salida De Emergencia Es La Fuga De La Cual Tu Hablabas Por Eso Es Súper Importante Lo Que Lo Que Lo Que Estamos Platicando Hoy Y El Ser Humano Siempre Está Buscando Cómo Fugar Entonces Por Eso Nos Vemos En El Celular Por Eso Esto Por El Otro Entonces ¿Qué Hacer Ante Eso? ¿Cómo Construir Un Ecosistema Que Empieza A Generar Un Círculo Virtuoso En lugar De Un Círculo Vicioso ¿Qué hacer? Bueno Primero Digo Aprovechando Además Que Estuviste En Grecia Hace Poco Me Me Acordaba Yo De Esa Escena Tan Tremenda En Donde La Crisis Digo Porque Todos Estos Son Eventos En Los Que Ha Estado Involucrado Varoufakis Esta Crisis Económica Brutal En Grecia Inmediatamente Produce Un Partido Fascista Griego ¿Ves? Ahí está Es lo Que Te estaba Diciendo Es decir Que Lo 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 Estoy Añadiendo Es Lo Que Tú Dijiste Llevado A Registro De La Viabilidad Social Es decir Que No Es Simplemente Un Tema De Pesos Y Centavos Sino De La Viabilidad Misma De La Vida Colectiva En Sociedad Y De Y De Evitar El Peligro Siempre Latente De Que Una Sociedad Se Torne Contra Sí Misma Y Cometa Actos Genocidas Como por cierto Muchos de los actos Que estamos viendo hoy en México En donde hay Como Sabemos Cotidianamente Crímenes de lesa humanidad Que se llevan a cabo Que se Perpetúan Que se Perpetran en todo Territorio Nacional Entonces Entonces Bueno Por distintos Motivos Me Imagino Y Bueno Hablo Ya Aquí Por Mí Me Imagino Que tú Podrías Decir Cosas Parecidas Pero Me Hago Cargo Digamos Por algún Motivo Por Historias En la propia Genealogía Familiar En donde Tenemos Algunos Referencias De ese Colapso De la vida Social De la vida Institucional Y de la enorme Violencia Genocida Que eso puede Desatar Pues Hemos Hecho Nuestra Profesionales Sean Profesionales De distintos Tipos Pues Son Las Prótesis Con las cuales Podemos Vivir Para Luchar Contra Eso Y Creo Que Como Nosotros Hay Mucha Gente Que Lo Hace De Muchísimas Maneras Creo Que Hay Cada Vez Más Y Lo Hacemos Por Una Necesidad Pues Personal Muy Profunda Además De Por Un Sentido De Responsabilidad Social Que Es Lo Que Tú Has Empatizado Y De Responsabilidad Económica Porque Claro Que También Se Juega El propio Interés Que No Es Más Que La propia Sobrevivencia En El Contexto En El Que Hemos Nacido Y En El Que Vivimos Y Por lo Tanto Por supuesto Tenemos una Responsabilidad Una Tarea Gigantesca En Este Momento Frente A Nosotros Y Bueno La La Fortuna Es Que Dado Que Estamos Orientados A Lidiar Con Ella Pues Tenemos Muchísimo Que Nos Convoca A Hacer Digamos Esta Realidad Y Estamos Llenos Como Quien Dice De Trabajo Para Ocuparnos De Eso Que Nos Apasiona Ya Mira Para Ir Un Poco En Sentido Más Práctico Quizá Hay Muchas Personas Muchos Chavos Que Nos Están Viendo De América Latina Nos Ven De Muchos Lados Y Nos Dicen ¿Qué Tonterías Estás Hablando Si A Mi Mi Mamá Me Dice Que Yo Tengo Que Traerle De Comer Hoy ¿Qué Es Eso De Pensar A Ver Chico Deja Tus Tonterías Y Vete A Trabajar Porque Hoy Tienes Que Tomar Y Tienes Que Comer A Mí Déjate De Tonterías Y Medias Y De Pensar Y De Lo Que Quieras Y Salte A Trabajar Y Tráete La Comida De Hoy A Mí Tus Tonterías Burradas No No Me Interesa Nada Esa 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 Tonterías De Levi Apaga Eso Inmediatamente Cierra Esa Tontería Deja Deja De estar Perdiendo El Tiempo Y Vete A Trabajar Y Traes El Dinero Hoy Vete Como Chofer De Uber Te Vas A La Central De Abastos Te Vas A Trabajar Y Traes El Dinero De Hoy A Mi No Me Interesa Pensar No Te Da De Comer Deja De Estar Deja De Estar En Esa Tonterías Ese Esa 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 Entonces Yo Creo Que Tenemos Una Responsabilidad No Es Un Tema De Filantropía Y No Es Un Tema De Caridad Porque Desde El Punto De Vista De La Productividad Nosotros Permíteme Socializarlo Y Hablarlo En Plural Nosotros Tenemos Tiempo Que Podemos Compartir Para El Que No Tiene Tiempo Nosotros Teníamos Conciencia Para El Que No Puede En Este Momento Pensar Porque Necesita Sobrevivir Pero Te Aseguro Benjamín Te Aseguro Que En El Proceso De La Sobrevivencia De Cada Individuo Van Encontrar Las Fugas De Las Cuales Tú Estás Hablando Porque Sabes El Pensamiento Y La Conciencia Es Como El Agua Siempre En Cuenta Su Cauce Y El Hombre Por Naturaleza Muchos Desde La Depresión O Los Complejos Pero Siempre Estamos Buscando Cómo Sobrevivir Y Estoy Absolutamente Convencido Que Aunque No Queremos Darnos Cuenta Los Seres Humanos Queremos Sacar El Subconsciente Y Queremos Adquirir Conciencia Pero Hoy Gran Parte O Las Mayorías Están Ocupadas Y Preocupadas En Sobrevivir No En Pensar En Comer No En Formarse En Sobrevivir No En Trascender Por Esa Razón Yo Quiero Invitarte Y Quiero Que Hagamos Lo Que Ya Lo Hicimos De Manera Privada Quiero Invitarte A Que Generemos Estos Ecosistemas De Pensamiento Crítico Y De Formación De Personas Porque Todo Tiene En Un Proceso Dialéctico Si El Narco Está Seleccionando Y Está Agrupando A Jóvenes Para Que Vivan Dos Días Vamos A Seleccionar A Esas Personas Que Estoy Seguro No Van A Confiar En Las Soluciones Instantáneas En La Sopa Ramen Ni En La Sopa De La Sobrevivencia Estoy Convencido Que Cuando Abres Los Ojos De Verdad Ya No Los Puedes Cerrar A mí Me Da Mucho Gusto El Que Podamos Unir Nuestros Esfuerzos Con Diego Ruzarín Con Otras Personas Para Crear Estos Ecosistemas De Pensamiento Porque Si No Pensamos Y Ese Es Para Mi Único Punto La Respuesta Para Mí Es Que Hoy El Ser Humano Permanentemente Está Buscando Sobrevivir No Debarte A la Boca Un Pedazo De Pan Para Sobrevivir Entonces Tenemos Que Ser Empáticos Ante Eso Y No Podemos Considerar El Pensamiento Como Un Privilegio Por Eso Normalizamos Que Haya Una Persona En Situación De Calle Pues Es Normal Si Yo Estoy Igual Pues Ese Es Igual Entonces Ya No Solamente Normalizamos La Pobreza Le Damos Un Superlativo Y Un Mecanismo De Las Personas Que Nos Vean Se Puedan Inscribir Y Puedan Participar En El Instituto De Pensamiento Crítico En Esta Iniciativa Y Que Vamos A Formar Estos Grupos Multidisciplinarios Interdisciplinarios Para Entender Lo Que Está Sucediendo Oye Porque Alguien Privatiza Una Playa Porque Alguien Se Pelea Con Otro Permanentemente Es Es Cómo Vamos Construyendo Soluciones Reales A Problemas Compriendo Los Quistes Permanentemente Que Ya Están En La Sociedad Y Nosotros Tenemos Esa Responsabilidad Cívica Frente Al Que No Puede Pensar Porque Como Lo Se Escribió En Este Libro Hay Mucha Gente Que Quiere Ver Pero No Puede Porque Está Ciega Simplemente Porque Oye Por Más Que Abras Los Ojos Mucha Gente Dice Es Que Ser Pobre Es Porque Tú Eres Pobre Y Quieres Ser Pobre O Echale Ganas A La Vida El Echale Ganismo Tiene Que Ver Con Todo Y No Se Están Dando Cuenta Que No Tiene Que Ver Con Un Tema Del Capacismo Entonces Tiene Que Ver Con Un Asunto Del Ecosistema Entonces Yo Quiero Anunciar Y Quiero Compartir Si Me Permites Aquí El Que Pues Estamos Haciendo Una Soluciones Desde Emprendedores Desde Individuos Desde Jóvenes Que No Tienen Idea Por Qué Tienen Que Estudiar Psicología O Por Qué Tienen Que Estudiar Marketing Y Fíjate Pierden 400 500 Mil 600 Mil Pesos Cuando No Saben Resolver Una Simple Pregunta Entonces Para Las Más Porque Te Vamos A Ayudar A Eficientar Cada Vez Tus Recursos Que Son Más Escasos Simplemente Por Eso Necesitas Pensamiento Crítico Y No Por Eso Necesitas Consumir Sopa Ramen O Pensamiento Instantáneo Está Bien Está Bien Que Tienes Que Llevarte La Comida La Boca Instantánea Lo Que No Está Bien Lo Que No Está Bien Es Que Tomes Como Solución Algo Que Te Va A Generar Un Problema Cada Vez Más Grande Y Que Al Final De Cuentas Cuando Quieras Abrir Los Ojos Ya No Vas A Poder A Mí No Sabes La Alegría El Placer El Privilegio De Platicar Contigo Y La Verdad Es Que Yo Estoy Feliz Por Haberte Escuchado El Día De Hoy Me Encanta Que Luego Me Haga Un Análisis Propio Pero Por Favor Compártela A la Gente Tus Redes Sociales Para Que Te Sigan Claro Que Si Simón Pues Mira Primero Decirte Que Me Entusiasma Enormemente Pues Esta Confluencia Que Es De Antemano Y Que Es Incluso Antes De Habernos Conocido Porque Hay Una Afinidad Entre Las Plataformas Que Tú Estás Echando Andar Y Lo Que Nosotros Hemos ido También Concretando En La Secuencia De Nuestro Instituto Que Este Año Con Mucho Orgullo Lo Digo Porque Nos Ha Costado Muchísimo Trabajo Está Cumpliendo 20 Años Y Me Parece Que Tenemos Si Muchas Posibilidades De Trabajar De Manera Muy Concreta No Estamos Aquí En El Asunto De Perdernos En Los Meandros De Las Ideas Lo Que Si Quisiera Introducir Es Un Porque Creo Que Es Importante Reconocer Que El Pensamiento Y La Sensibilidad Crítica Está En Todas Partes En Todos Los Niveles De La Vida Social En Todos Los Estratos Llamados Y Que Muchas Veces No Se Le Da Crédito A La Posibilidad Crítica Y De Pensamiento Y De Invención Que Hay Incluso En Los Rincones Que Están Más Contra Las Cuerdas Entonces Creo Que Se Trata En Buena Medía También De Abrir Espacios De Escucha De Abrir Espacios Donde Se Pueda Legitimar Esa Creatividad Que Puede Surgir Precisamente De Ahí Y Por supuesto De Darle Vía Y De Interconectarla Con La Creatividad De Bueno Que Hayas Saltado La Chispa Entre Nosotros Y Entre Quienes Nos Escuchen Y Se Sientan Convocados Pues Muchas Gracias La Verdad Es Que Nomás Di Tus Redes Sociales Por Fácil Así Pues A ver Las Escribo O Las Digo Dilas Dilas Ok Bueno Nuestra Plataforma Es 17 Instituto Estudios Críticos Así Se Llama 17 Instituto Estudios Críticos La Página Es 17 Edu Punto Org 17 Edu Punto Org Hay un Portal Editorial Con Un Montón De Materiales Incluidos Algunos De Los Que Tú Amablemente Has Compartido Es 17 Pero En Palabra 17 Punto Org Y Por Último Quiero También Compartir El Nombre De Nuestra Recientemente Lanzada Plataforma Muy Afín A Es Posible Punto Org Se Llama Critical Switch Y Se Accede A Través De Critical Switch Punto O Perdón Punto Com Ahí Pueden Encontrar Todo Si Buscan Mi Nombre También Lo Podrán Encontrar Ahí Yo 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 Generalmente Circulo Como Benjamín Mayer Foulkes Porque Tengo Muy Personalmente La referencia Muy presente De mi Abuelo Esta vez Materno Que era También Psicoanalista Y Pues A sus Órdenes Y Encantado De Seguir Construyendo Pues Muchísimas Gracias Gracias Me despido De todas Y de todos Con esto Impresionante No sé Si se Alcanza A ver No sé Si se Alcanza A ver Pero Si no Lo Leo A todos Aquellos Que han Sufrido Parafraseando A todos Aquellos Que han Sufrido Las Consecuencias De la Ignorancia Y Por eso Me despido Con esta Extraordinaria Canción De Te extraño Un abrazo Muy fuerte Y gracias Por haber Estado Estamos Hablando Un fuerte Abrazo Como los Árboles Extrañan Un Nuevo En Esas Luches Que No Con Un